En desarrollo de actividades operativas y de prevención, la policía en conjunto con el CTI de la Fiscalía del Ejército del Departamento del Chico, mediante diligencia de allanamiento en el barrio San Pedro, municipio de Condoto, lograron la captura de una persona conocida como Aflow al mismo momento que se le incautaban 106 gramos de clorhidrato de cocaína. La policía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de situación que altere la sana convivencia a través de la línea 123 o al celular 321-241-2828. Gracias por ver el video.